¡Fura hueona! Uiii! Ah, y me fui mal lado ¿Cuánto west el vigilante? No sé ¿Magic... ¿Magic Gate? No Estoy en la mitad todavía ¿Qué es tu voz? No, jodos No, jodos Me caigo por la puta madre Y porque estoy de los terceros weon Ay como cambia la música de la radio No, no Ay no No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es que me caigo así Bueno No mames, ya lo vi Tocó un camión No, ya lo vi No, y me viene encima Apretar el cachete No, y me viene encima No, 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 no No, no, noичего nadie Uno creo que es del Del de Del de Southend San Andrea ¿O no? ¿Para qué es? Pero por qué no se ve el cielo, weón Ya estoy cerca, no creo que falle ahora Y hoy mil estupida y gran bocota Es que si te sale por eso me da risa weon Puta me caí al fina Si te vi caer Creo que voy a explotar No hay ni siquiera voy a explotar me caí Los culitos me van a alcanzar Puta ya yo vi con la mierda Yo cuando Maldito negro Justo ahí para atrás Jajaja Esa es pez que lo que esta que hacer aqui esta weon Chuconras Un descendente Que wea fue eso weon Si no pero viste lo que hice yo weon choque con el agua y nos protege No 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 es que me mato Pum Demandalo Demandalo Machiste Machiste Señora es un inclusivo Misoginia disfrazada de humor Señora es un inclusivo De hecho la misoginia ya se disfraza de homero Sem Nas Jajajaja Jajajajaja Magic culos delag Wejon No vivenire de esa wejon Perdona de Magic Choca al otro weon Vigio con media hora Weon Corte atato Me Me Lo hice volar Si voluv Y Vigio Se me mi hijo y cortalo a que se cayó y magy como te parais tanto con el cortapato esa cosa es terrible fácil y le pido que el cabello de tina por tío aaaaaaaaaaaaa curo, curo maldito maldito negro no entiendo como no te hago volar y vos me saques el tall de la chucha estás dominando el oscurito no literalmente voy a hacer eso ya te caíste es que el cañón es difícil ese tipo no voy a parar no voy a parar de roder imagínate el cortapato me cuesta ya te dejo por ahora magy si te corto si te corto el cortapato imagínate este ahora vamos a ir ahora ya por fin llegue como no mames cabron que? no 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 me mati weon ah no pierdo ah entonces me puedo caer de esta weonidad no ya estoy ardiendo cuento no escuchao me caí justo ¿Qué es esto? Bestia Carita maldita negro Uy, Magic El culo desgraciado ¿Te gusta empujarme con el labio? Tu siempre me haces la misma, así que cállate Magic Uy, te has pecho cuñada, voy a cuidar bien Mira el labio Quiero explotarlo Voy a sacar click